Señores, se encuentran varados en el poblado de La Cruz, en Costa Rica. Fueron reubicados en otros albergues y más de 150 se encuentran durmiendo en improvisadas casas de campaña y colchones en una cancha de baloncesto. Ernesto, allí se encuentra esta mañana un equipo especial de América Noticias con los detalles de cómo están viviendo estos migrantes cubanos. Adelante, Daniel. El equipo especial de América Noticias entra a este centro educacional que ahora mismo está acogiendo a los cubanos que estaban en el colegio bilingüe. Cerca de 211 fueron trasladados hacia esta nueva escuela y como pueden observar aquí se han improvisado casas de campaña, se han improvisado colchones en el piso y se han ideado diversas maneras para poder pasar la noche. Unas noches aquí en La Cruz, Costa Rica, que suelen ser bastante intensas en cuanto al viento, bastante intensas en ocasiones en cuanto a la lluvia y se dificulta todo el proceso. Cerca de estos 250, esta cancha ha sido ocupada por unos 150 quienes están habitando desde hace unas horas aquí. Porque una de las noticias de este fin de semana en La Cruz, Costa Rica, fue justamente la desocupación que hubo de centros escolares por parte de los cubanos que van a ser utilizados en las próximas elecciones. Y en el próximo curso escolar que va a comenzar aquí en Costa Rica el día 9 de febrero. Pero vamos a conversar con uno de estos cubanos quienes estuvo en el colegio bilingüe y desde hace unas horas está aquí en este centro y duerme justamente en esta cancha. ¿Cómo han sido estas horas aquí en este nuevo sitio? Bueno, en comparación con donde estábamos, no estamos igual, pero al final nosotros no vinimos aquí a buscar hoteles ni casas con comodidades. Nosotros vinimos a hacer una travesía y al final de nosotros es llegar a Estados Unidos. No queremos comodidad, lo único que queremos es llegar. O sea que estamos bien, estamos bien. Yo los veo que ustedes están celebrando algo aquí. Sí, es un compañero que el bebé cumple año hoy allá en Cuba y entonces estamos celebrando. O sea, el bebé cumple en Cuba y se celebra aquí en Costa Rica. Sí, no hay de otra, es la única forma que tenemos para relajar algo y entre las dificultades tratar de desestresarme un poco. Bueno, pero vamos a conversar con ese padre para que le mande un saludo a su hijo de felicitación para su hijo que está allá en Cuba. Felicita a tu hijo con nombre, apellido, la provincia en que está. Bueno, lo doy felicidad a mi hijo Jairo Miguel que está en Cuba cumpliendo su sucio. ¿Cuántos cumple? Ocho. Ocho años y desde cuándo no lo ves? Hace tres meses. Hace tres meses no lo ves y has podido hablar con él. Sí, hablo con él todos los días. ¿En qué provincia está? En Artemisia. ¿Con quién está allá? Con su mamá y mis padres. Nada, dile a Jairo que tú le mandas muchos besos, saludos y que... Bueno, Jairo, te mando mucha felicidad y que Dios te acompañe. Perfecto. Ese es el sentimiento de este padre que justamente le está enviando felicitación a un hijo que hace tres meses no puede ver, que hoy está cumpliendo años y este sentimiento de los cubanos saben que es una situación difícil, pero que están buscando una solución lo más rápido posible. Agradecen al gobierno de Costa Rica y agradecen a todos los que han ayudado para tratar de que esta crisis tenga solución lo antes posible. En especial para Buenos Días América. Desde aquí, desde La Cruz, en Costa Rica, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.